Con apenas 16 años, Ansu Fati se hizo un hueco en la primera plantilla del Barcelona Enamoró por su estrecha relación con el balón, siempre cerca Enamoró también por lo que es capaz de hacer con él Enamoró por su osadía sin importar a quien tenga enfrente Ni aunque sea el entrenador, de Setién aprendió entre otras cosas que todo se paga Demostró que siempre encuentra el mejor camino Aunque no le guste a los defensas Pero sobre todo demostró que tiene mucho gol En portería normal Y en portería diminuta Con la cabeza Con la zurda Con la derecha Hasta de taquito Con su talento, Ansu Fati derribó la puerta del primer equipo del Barcelona Y ha llegado para quedarse Ya que nos encontraste, no nos pierdas Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes ¡Gracias! ¡Gracias!